increíble en youtube te puede buscar bling firing fest puede buscar firing fest y verá ahí todo el tiempo que tiene firing fest como evento tradicional que el tradicional de ustedes allá es el first attack verdad chopper si el evento de nosotros viene siendo el first attack es uno de los seguidores de winter clash y la serie también de frame by frame en los torneos más grandes entiendo que esto es un botón check porque vamos a estar viendo a sonics y el codo el que gane de aquí va para top 8 el top 8 bien importante no se correrá mañana domingo sino el domingo de la siguiente semana para que esté con nosotros estaremos viendo entonces por el lado de ganadores esto este set en particular mientras que char y omar estarán jugando fuera de stream el sentado ahora mismo uno con uno a uno llevándole entonces al tercer juego pero entonces el codo con su quien llevándose al primero de de puerto rico y king llevándolo para el lado de perdedores como tú ves este macho para sonics bueno mira este macho pienso que es de los peores para que por un tema de que sonics le puede castigar prácticamente todo a quien quien tiene que no puede tirar jadokens porque son y puede darle y también lo vinpea fuertemente en la esquina y sonics se sabe este macho muy bien así que vamos a ver si el codo hizo su tarea y tiene listo una estrategia para pelear contra el número uno de república dominicana bandit sonics está sonics lo tiene ya el 51 por ciento el codo le ha conectado dos neutrales ya y lo tienen 12 por ciento por eso vemos aquí que para el todo poder entrar va a ser muy cuesta arriba señores pues todos sabemos que son y que su personaje que es de los que mejor movilidad tiene en todo el stage vemos que todo consigues a doy que el tatsu a chiquita mediana y patada por la cara como yo le digo y su precisamente todo está en una ligera ventaja señores utilizando el til para hacia adelante suave de ken para hacia distancia poder darle a sonic cabe mencionar que este estilo hacia adelante es intangible a la punta del pie es decir que con eso él puede a distancia hacer una muy buena estrategia si logra conectar bien ahí vemos que sonics intentó cambiar con esa y vi hacer pero parece que no utilizó el salto y por eso no logró conectar vamos a ver aquí señores increíblemente el codo está dándole una muy buena pelea sonics es el número uno en esta vez si utiliza el salto de otra leer y después de spring a vaquer como a ver si lo va a subir no le permite subir le castiga fuertemente la tarso aérea es esta tarso después que en la tira tiene mucho tiempo de recovery por eso es bien castigable que era lo que me refería al inicio vamos a ver si el codo logra conseguir un dragón o algún smash que pueda sacarle ese stock a band de sonics tiró el dragón ahí pero lo tiró al revés no sé si es un error de comando o si fue algo consciente para hacer space y vemos aquí que son y se está con los combos y con su estrategia equipa way que lo caracteriza tanto vamos a ver el codo está intentando pescar ahí por un dragón no lo ha podido conseguir está ya en 36 por ciento y sonic empezó con su estrategia d te doy y me envalo jugando el topado consigue el operar alba que la tarso importante de color conecta ahí y dios mío se sale del dragón ese tipo de cosas tiltean a uno muy rápido con quien pues no es muy injusto que después que tú te matas confirmando chiquita chiquita a un dragón en comando se te salga y entonces te mantenga el stock como lo ves tú chofer está viendo bastante difícil para el codo también se ve que son y tiene mucho conocimiento en el macho de cómo está tratando de utilizar los handokens para cancelar los dos que va a utilizar y un buen chorizo que entonces para llevarse la primera vida de sonics en este primer juego el ganador de aquí va para top 8 y continúa entonces sonics esperándolo un poco mejores sabe que él tiene la ventaja de un stock y bastante porcentaje por lo que no tiene la necesidad de estar utilizando side beams y todas demás para continuar teniendo a sol a codo para afuera el último cartazo de 3 va a estar conectando pero no va a ser suficiente para llevarse la vida del codo aún continúa la presión de sonics el sour spot de el miércoles estando nuevamente y el codo se encuentra el 95% continúa entonces la presión usando el spring jump para moverse para el medio del stage continúa entonces sonics teniendo dominio total y rotundo 123 por ciento hasta ahora y un buen que debe ser suficiente para llevarse a la última vida del codo entonces ya sonics 1 alante así mismo y dice y was almost to easy bueno gente situación muy adversa para el codo pero asimismo vimos cuando le tocó el mejor de puerto rico que perdió el primer juego de una forma bien convincente y en el segundo los dioses le sonrieron provocando un self-destruct por parte de y kim vamos a ver si ahora con el número uno de república americana logra tener la misma suerte vamos a ver vamos a ver si tenemos un self-destruct por parte de sonics gente increíble el nivel de estos jugadores es lo que te digo en ese macho es tan cuesta arriba pues para tu poder entrar al stage fíjate que le está intentando tirar la tatsu desde arriba e intentando mixear pues si lo intenta hacer desde abajo es posible que sea lo mismo que le peguen su fair y ahí está ya limpiado entonces es bien importante en este macho tener claro la forma de poder entrar al stage pienso que el codo debería de intentar volver desde abajo desde abajo tiene la dificultad de que son y que te puede tirar un sprint pero por lo menos es posible que te agarres de la esquina con el auto sweet spot del dragón si lo tiras muy bien porque ese es otro tema con quien que el chero que en el auto sweet spot está en los últimos frames al no se agarra de una vez tiene que retirarlo prácticamente lo más abajo es posible para que se agarre vemos que el codo selecciona aquí la ila no sé aquí qué será lo que le está buscando en este stage vamos a ver ahí está les digo que no sé qué está buscando en el stage pues la pendiente de la esquina no les favorece al tiempo que muchos combos que fallan con tu pega chiquita chiquita y quiere pegar crece en que pues falla pues porque el personaje a veces pero ponen que está en la plataforma de abajo no le da pero vamos a ver está 21 19 bien parejito son estos estrategias el codo un poco desesperado buscando un dragón ahí recibe dos fers tira el forward smash sonic pero es interrumpido por la tattoo del codo ahí vemos de nuevo lo que les decía señores esto es una situación súper adversa para poder entrar al stage una vez sonix y en el control a estas sonix haciendo su juego fíjate que la estrategia de sony siempre es mantenerse a distancia fuera del rango donde tú le puedas dar por una posición en la que él sí te pueda dar a ti y cada vez que consigue un golpe maximiza el daño que consigue por eso ha estado últimamente jugando muy en point fíjate ahí ese castigo que fuerte fue castigado de jadolkin con el vaquer y el estado jugando también que lleva ya varios torneos ganando la competidores de un nivel ya tu sabes vamos a ver aquí se agarra el codo de la esquina el vaquer carga ahí el spin dash bueno esto está bien difícil para el codo se agarra no el vaquer de nuevo le dio en la parte suave del golpe lo tiene en 109 en la chat lo tienen 116 en el neutral 131 los ojos para chiles ya que les no señores que razón y mandar un mensaje aquí decir oye van dicho mal no eres el único que da perfecto en el estilo también poder un perfecto vamos a ver el codo todo vamos pegar un dragón que te deje de dar perfecto como tú crees que pueda evitar el perfecto esperemos a ver es difícil pero no imposible ya llevando a sony casi 112 por ciento pero esto también le favorece a sonyx porque la isla desde los stages más grande en el juego y se le va a hacer bastante más difícil para poder quitarle la ulti esa primera vida a sonyx y evitar el perfecta estemos en ese momento lo que estamos esperando por un buen backer llevándolo para afuera el power smash no va a estar conectando un buen cantazo llevándolo para afuera también 145 por ciento hasta ahora 72 parte del codo shoryu saliendo no conectando power field y un buen freto debe ser suficiente para llevarse la última vida del codo en el lado de ganadores y sonyx se lleva el perfecto no me gusta no me gustaba ese tipo de cosas no me gustaba aquí encogiendo pero primero yo le iba a regalar eso al codo si él me le ganaba una mano a sonyx eso pero todo es una látima mi hermano tú vas a tener que regalarme algo a mí porque cogiste un perfecto